El adulto mayor habría tomado la fatal decisión a las 6 y 30 de la tarde del día inmediatamente anterior cuando llegó según algunos testigos al muelle y se lanzó al río Magdalena. Afortunadamente si tuvimos conocimiento la noche inmediatamente anterior al parecer esta persona se encontraba partiendo con algún otro ciudadano en el sector del muelle y inmediatamente o de un momento a otro el ciudadano se lanza al río, dejó sus documentos, dejó su celular, lo importante de todo esto es que ya desplegamos nuestro grupo de gestión de riesgo, ya coordinamos con Armada Nacional y nuestra policía ya está al frente de las labores de búsqueda de esta persona. El hombre identificado como José Luis Barón según testigos habló con un vigilante del puerto Yuma quien manifestó que le dio consejos de vida, posteriormente el adulto se dirigió a uno de los locales del paseo del río y dejó sus papeles, un reloj y un celular que fue entregado a la Policía Nacional. El adulto de 66 años de contextura, gruesa de estatura mediana, vestida según testigos un pantalón marrón y camisa de rayas, manifestó que venía de Sabana de Torres y al parecer hacía cuatro meses estaba sin trabajo. ¿El hombre que se lanzó del río es papá de un patrullero de la policía? Estamos por determinar, parece indicar, parece indicar que sí, sin embargo hasta que no logremos encontrar el cuerpo y verificar por medio de medicina legal que sí pertenece o que sí hacía parte de la familia del señor patrullero. Hombres que estaban a esa hora en el muelle se habrían lanzado pero nada lograron. La Armada Nacional salió al rescate pero tampoco logró su objetivo. Se espera que en las próximas horas se reanude su búsqueda.